¡Suscríbete al señor embajador de la República de Dolaronia! ¡Hágalo pasar, Petrosky! ¡The time is money! ¡Oh! ¡Cuánto gusto en saludarlo, mi querido colega! Mi querida excelencia, me da mucha pena que haya usted venido, porque de acuerdo con el protocolo, yo soy el que tenía que haberlo visitado primero, pero usted se me adelantó siempre madrugando al prójimo. No faltaba más, entre nosotros no hay protocolo. Thank you very much, my dear embajador. Me imagino que se tomará usted una copita conmigo. ¡Ay, con mucho gusto! Para acompañarlo. ¿Cómo que quiero tomar? ¿Ginebra, whisky, brandy o vodka? Vodka no, porque se me hace que no le entra a usted todavía. Un whisky con soda, por favor. Whisky con soda. Señor, ¿del bueno o del otro? Petrosky, me extraña. Aquí todo lo que tenemos es bueno. Tráete del otro. ¿Nos sentamos, excelencia? Mucho gusto. ¿Con qué cuéntame, mi estimado colega? ¿Cómo está tratando este país? ¿Le siente usted mucho el frío? Bueno, pues le diré, colega, ya estoy acostumbrado. Ya con 20 años en el servicio, lo mismo me he achicharrado en la India que me he congelado en Alaska. ¿20 años de servicio? Sí, señor. Esto cambia la cosa. Yo creía que estaba usted recién llegado y que esto era su primer misión diplomático. Ah, no, colega, no. Es mi primer puesto como embajador. Pero anteriormente, pues ya tengo mis horas de vuelo en el servicio exterior. He tenido cargos no muy encumbrados, pero sí de mucha importancia y muy representativos. A su salud, señor embajador. A la suya, excelencia. ¿Un cigarrito? No, ahorita no. Gracias. ¿Se le perdió algo? ¿Qué estás buscando? Perdone usted. Es que esta gente se entera de todo. Bueno, aquí el único secreto es que no hay secretos. Sin embargo, no conviene discutir los asuntos en frente de ellos. Porque a las cinco minutos van con el chisme al servicio secreto o con el primer ministro. Bueno, son medio chismosos, eso sí. Yo he venido a tratar con usted un asunto muy importante. A ver, dígame, dígame, excelencia. Como usted sabe, se está acercando a la asamblea. Y los colorados andan desesperadamente buscando votos. Bueno, igualito que los verdes, ¿no? Bueno, ahora, yo no dudo que su gobierno votará con nosotros. Sin embargo, me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, mi querido colega, mi opinión al respecto pudiera ser, desde luego, bajo un punto, un ángulo político o más bien protocolario. Pero quiero decir, desde luego, y siempre que usted esté de acuerdo, y dadas las circunstancias que tenemos. Primeramente, la cosa mundial, internacional, que en realidad, dada el momento. Porque usted sabe que en muchas ocasiones, usted mismo le habrá pasado, colega, que dice un hombre, ¿por qué? Y sin embargo, la cosa viene, y viene, y viene, y luego se va. Muy bien, hasta ahí está correcto. Pero sí pudiéramos dar un caso análogo, en que muchas veces, ¿por qué entonces el individuo, en cierta forma, hombre, yo creo que hasta cierto punto, si hay cierta responsabilidad que debemos nosotros, como políticos, como diplomáticos, y como hombres que tenemos la conciencia que digamos, en esta forma o en otra, pero de cualquier manera, yo creo. ¡Gracias!